Hallaremos x, para ello buscaremos una relación entre estos números, también entre estos números que sea la misma relación, para luego aplicar por acá. Empezamos entonces. Aquí está un poco difícil, vamos a buscar por acá, a ver acá, el 8, ¿con quién se relaciona? Con el 69, ¿verdad? Porque si el 8 lo elevamos al cuadrado, me sale 64, ¿verdad? Muy similar a 69. Tendría que convertir lo que resta a partir de este 125. A ver, vamos a ver. Este menos 8 lo elevamos al cuadrado y me da, ¿cuánto? Menos 8 al cuadrado es 64, ¿verdad? Porque como el exponente es par, el menos que está por acá no importa, porque el exponente es par. 8 al cuadrado sería 64. ¿Cuánto me falta para llegar a 69? Me falta 5, o sea, me falta sumarle algo. ¿Cómo obtengo 5 a partir de acá? Sacándole la raíz cúbica, ¿verdad? La raíz cúbica de 125. A ver, 3 números iguales que multiplicados te de 125. El 5, porque 5 por 5 por 5, 125. Y aquí la suma te da 69, entonces con estos dos números hemos conseguido este 69. A ver, veamos si por acá también se cumple lo mismo. A ver, utilizando estos dos, elevamos al cuadrado el número que está abajo, o sea, el 0, más, ahora la raíz cúbica del número que está aquí arriba, o sea, el menos 1. A ver, vamos a ver cuánto sale. 0 al cuadrado es 0, y como 0 no vale nada, se va todo esto. Ahora, este menos puede salir afuera de la raíz cúbica, porque acá el 3 es impar, así que sale. Y queda así. Baja el menos, raíz cúbica de 1, 3 números iguales que multiplicado te de 1, solo el 1, así que justo salió menos 1 también. Así que cumplen los dos, así que obligatoriamente también va a cumplir por acá. Así que dice, al de abajo, que es menos 8, le vamos a elevar al cuadrado. Y luego le voy a aplicar raíz cúbica a quién? Al número que está arriba, o sea, al x. Y esto va a dar igual al número que está al costado, o sea, 63. Y resolvemos, menos 8 al cuadrado, 64. Luego por acá, baja igualito a la raíz cúbica del x, y por acá 63. Vamos a despejar, o sea, acá se va a quedar esta raíz cúbica de x, y este 64 se va para el otro lado. Acá su signo es positivo, y cuando se va para el otro lado, cambia a menos 64. Primero colocamos acá este 63. Ahora sí, más 64 pasa con menos 64. ¿Cuánto sale? Acá 63 menos 64 es menos 1. Entonces, ¿cuánto sería x? Este exponente 3, este más bien, este... ¡Ah! La raíz cúbica de x pasa para el otro lado como exponente 3, o sea, acá el menos 1. Y este 3 pasa como exponente a este lado. Entonces, menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿cuánto sería? O lo que es lo mismo, como es un exponente impar, el menos sale afuera, y va a quedar 1 al cubo. Que 1 al cubo solamente es 1. Y listo, respuesta final, menos 1. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.